Se cumplen con pruebas técnicas y psicométricas en concurso para registrador y registradora de la propiedad. Continúa el concurso de mérito y oposición que lleva adelante el GAD Macará para la selección del registrador y o registradora de la propiedad en el Cantón, en base a lo que señala el marco legal para esta designación, bajo el aval de la Dirección Nacional de Registros y Datos Públicos del país, DINATA. En esta etapa, se desarrollaron las pruebas técnicas y psicométricas a los tres postulantes, doctora Sonia Castillo, doctor Jaime Ventimilla y doctor Máximo Vicente. Todo esto bajo la vigilancia del administrador del concurso, el ingeniero Roberto Viñán, alcalde del Cantón, el Tribunal de Mérito y Oposición que lo conforman el doctor José Zapata, el abogado Cristian López, procurador síndico y jefe de talento humano de la municipalidad, respectivamente, y la participación del vocal del Consejo de Participación Ciudadana para este concurso, señor Diego Noll. Se están cumpliendo con las distintas etapas y cronogramas del concurso establecido por la DNARDAP hasta llegar a la designación del titular del registrador y o registradora de la propiedad del Cantón Macará con transparencia y responsabilidad y en su gestión a lo que establece la ley en esta materia. La designación está prevista para el próximo 13 de mayo del año 2016.